Hospital Municipal Luis Espinal, establecimiento de salud al servicio de todos. Contamos con servicios de medicina general, pediatría, ginecología, odontología, laboratorio y bioquímica, radiología e imagineología, farmacia, enfermería polivalente. Hospital Municipal Luis Espinal, junto a ti, a tu servicio cuando lo necesites. Zona Copacasa, Barrio Luis Espinal, Cisalud Sucre, tu salud, nuestro compromiso. Gobierno Municipal de Sucre, gestión con obras.